Atención, esta es la formación de la Selección Colombia para enfrentar a las 7 de la mañana a Japón en el debut del Mundial. Ospina va a ser el arquero en el fondo. Santiago Arias, Damison Sánchez, sorprende con Murillo. Toda la semana se habló de Zapata o Mina, lateral izquierdo Mojica, en reemplazo del lesionado Fabra. En la mitad de la cancha va a jugar Lerma. Sorpresa también, se hablaba de Uribe o Aguilar. Fíjense, tercera opción, Lerma va a acompañar a Carlos Sánchez. Luego cuadrado va a estar Juan Fernando Quintero en lugar de James Rodríguez. Evidentemente no está recuperado para jugar al 100% este partido. José Riverto izquierdo, como habíamos anticipado por la izquierda y Falcao en punta. 4-2 de contención, 3 en la creación y un punta. 4-2-3-1, el número de teléfono de Colombia hoy para enfrentar a Japón.